Un innovador musical de Kung Fu llamado Dragon Spring Phoenix Rise se estrenará en dos semanas en The Shed, un centro recién inaugurado para la invención artística en la ciudad de Nueva York. El musical concebido y dirigido por Chen Shisheng cuenta la historia de una secta secreta en Flushy Queens que posee el poder mágico para prolongar la vida. En la actualidad la discriminación racial es bastante grave en Estados Unidos, especialmente contra los chinos. Por lo tanto me gustaría hacer un musical sobre las dificultades y el esfuerzo de los inmigrantes chinos y su lucha por preservar su propia cultura. Ese es mi objetivo final. La producción ha atraído talentos de todo el mundo. Co-concebido por Jonathan Abel y Glenn Berger de Kung Fu Panda, el musical cuenta con canciones de Sia remezcladas por Bobby Kerlick y el artista y productor venezolano Arca. El rápido ritmo de las artes marciales y las secuencias de baile se desarrollan adelante, alrededor y por encima de la audiencia en esta producción original diseñada específicamente para presentarse en DMC Corp, el espacio más emblemático de The Shed que se forma cuando la cubierta exterior móvil se despliega sobre la plaza contigua para crear una sala de 17.000 pies cuadrados para actuaciones a gran escala, instalaciones y eventos. El musical se presentará del 22 de junio al 27 de julio. Con información de la oficina en Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua.